Pese a los beneficios que ha traído la construcción de casas de Cozumel, empiezan a salir algunos problemas que han tenido que hacer atendidos por la Profeco, porque se han puesto denuncias. El licenciado Darwin Pech, jefe de conciliación de la Profeco en Cozumel, manifestó sobre quejas de constructoras en la isla. Efectivamente, pues aquí en la oficina han habido inconformidades, quejas más que nada en cuestión de constructoras de casas. Entonces, en la actualidad tenemos como ocho o nueve asuntos, pero más bien no es por algún vicio que tenga la casa, sino que es por la devolución de dinero. En un momento dado, la constructora les prometió entregar una casa y les cobró un anticipo y no se los ha devuelto. Ese es el motivo por el cual tenemos esas quejas. Si tenemos también una donde se han detectado vicios ocultos, pues la obligación prácticamente allí de la constructora es subsanar todos esos vicios ocultos. El predio que le entregan tiene un año de garantía. Entonces, durante ese año se deben subsanar todos los vicios y defectos que aparezcan en la vivienda. Estableció que toda construcción, que en caso de registrar problemas en las casas que se edificaron, están obligadas a reparar sin costo. Es un año de garantía y no debe haber ningún cobro, ni siquiera del material que se pudiera dar. Ya si el consumidor desea que le hagan alguna adecuación que está fuera de lo normal, entonces podría ponerse ya de acuerdo con el constructor y decirle, mira, yo quiero que me hagan esto y ya sería un acuerdo entre ellos. Cuestionado sobre las sanciones que le ponen la Profeco a las empresas de casas de vicios ocultos, señaló. Mira, lo primero que hacemos es conciliar, tratar de arreglar esa situación, de ver que el consumidor reciba lo que él está pagando. En un dado caso, que hubiese una negativa a ese cumplimiento de garantía, entonces sí podría haber una sanción. Tendría que dictarse una resolución administrativa y se tomaría en cuenta cuál es el daño que se está causando. Y son multas que van muy arriba de, pues yo pienso que hasta de los 300 mil pesos, ¿no?, por cada asunto. Hay muchas situaciones que el contratista o el constructor tiene que cumplir, como tener un contrato registrado ante la Procuraduría Federal del Consumidor y ese contrato tendría que ser obligatorio. O sea, ¿qué quiere decir? Que con cada venta que yo haga, debo tener un contrato que esté perfectamente registrado ante la Procuraduría. Y ese es el primer requerimiento que yo le haría a la constructora si hubiese una queja, ¿no? Con el surgimiento de los últimos fraccionamientos, no se duda que pronto aumentarán las quejas ante la Profeco por vicios o detalles que irán surgiendo en las viviendas. Con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Andrés Pavón.